Llegamos a nuestro segmento de Medicina Oriental. Ya se encuentra con nosotros la Universidad de Medicina Oriental Japón-Nicaragua en el segmento que tenemos todos los jueves aquí en Primera Hora para mostrarles otra alternativa de medicina para curar todos los males que nos puedan estar pasando. Siempre es bueno tener una opción natural para poder curar esas enfermedades que tenemos. Hoy estaremos hablando acerca del tratamiento de cervicalgia. ¿Qué es? Estaremos conociendo cómo se hace, cuáles son los beneficios. Y para conocer un poquito más acerca de esto nos acompaña la doctora Liliana Taís Mendoza quien es médico en Medicina Oriental. También nos acompaña la terapeuta Vania Fonseca que será la encargada de hacer hoy la cervicalgia. Y también nos acompaña el modelo Evanson Cuevas que también es estudiante de la Universidad de Medicina Oriental Japón-Nicaragua. Voy a darles la bienvenida y siempre agradecido con ustedes por mostrarnos esas alternativas a los nicaragüenses para no recurrir a los fármacos sino que irnos por el té de tila, por la valeriana, por estas cosas que nos van a ayudar y nos van a mantener siempre saludables. Así que quiero darles la bienvenida y quiero comenzar preguntando, ¿qué es la cervicalgia? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar acá. Bueno, la cervicalgia es una enfermedad transitoria que lo que causa es mucho dolor y rigidez en la parte del cuello y en la zona occipital. Mira, yo quiero que, primero quiero hablar de eso y estoy aquí entretenido con eso. ¿En qué consiste lo que está haciendo ahorita Vania? Bueno, Vania está poniendo lo que son los cupotes de ventosa, que también se le llaman cuping. Ok. Y ella lo está haciendo de manera seca o de manera estacionaria. Entonces, pero, ¿qué es lo que hace eso? Bueno, tiene una serie de beneficios, ya que también es bueno para la circulación, mejora la circulación. No duele. ¿Cuántas personas padecen o pueden padecer cervicalgia en todo el mundo? Bueno, cantidad de personas. Depende también del trabajo que ellas tengan, ya que eso se genera más que todo por la posición. Ya que una persona, si se mantiene enfrente de un monitor todo el día, puede hacer que tenga cervicalgia o que en algún momento se le genere. Entonces, esas podrían ser las causas de la cervicalgia. ¿Existen más causas? Correcto. Más que todo es la posición o alguna enfermedad degenerativa que tenga la persona en su sistema óseo o en las partes cervicales. ¿Y cuáles serían los síntomas que estaría presentando una persona que tenga cervicalgia y que necesite este tratamiento para poder curar esa enfermedad? Yo veo rojo. ¿Eso no duele? No, no, no duele. ¿Cuáles son los síntomas que tendría una persona con cervicalgia? Bueno, uno de los síntomas, el principal es dolor. Dolor y mucha rigidez. También algunas personas pueden sentir un poco de hormigueos en la parte dolorida, y en este caso es la cervicalgia. Y dolor en la parte occipital que se le irradia hacia los miembros superiores que son ambos brazos, tanto el derecho como el izquierdo. Normalmente para tratar la cervicalgia un médico te mandaría medicina, te mandaría cosas para el dolor. ¿Cómo se puede tratar con la medicina oriental de una manera más natural y que no esté dañando nuestro sistema? Claro. Existen muchas maneras para el tratamiento de la cervicalgia. Uno de ellos es la cumpuntura, la moxagustión, que es una terapia de calor, y como podemos ver aquí, las ventosas. También se pueden mandar té analgésico o plantas analgésicas. ¿Cómo podemos reducir los riesgos de problemas de cervicalgia a lo largo de nuestra vida? Vos sabés que normalmente estamos estresados, el trabajo nos estresa, estamos sentados mucho tiempo, y eso puede causar, ¿no? Como nos decía, podrían ser una de las causas de la cervicalgia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para reducir la cervicalgia? Bueno, una de las causas también es el estrés. Y entonces tratar de reducir ese estrés, la ansiedad, también dormir ocho horas al día, hacer ejercicio regularmente, y lo mejor de todo es no trabajar tan en exceso, no trabajar más de ocho horas. Me decía la doctora Liliana que de un 30 a un 50% la cervicalgia puede afectar la vida de los seres humanos, así que es muy importante que sigamos todas las recomendaciones que nos trajo hoy la Universidad de Medicina Japón, de Medicina Oriental Japón-Nicaragua. Rápido, ¿cómo podemos contactarlo a través de las redes sociales para pedir cualquier información acerca de esto? Bueno, salimos en Facebook como Universidad de Medicina Oriental, UMOJN. Perfecto, con toda esta información, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias Vane, muchísimas gracias también a nuestro modelo. Ahí estoy viendo, voy a ver si luego en corte puedo hacerlo. Gracias. 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 Gracias.